Vamos a leer un poema del libro, o dejo mi palabra, de Pedro Belloso Rodríguez. El poema se titula Lo que siente. No me gusta la gran de la viñera, tan lejos de lo mismo y de sembrada. Yo vivo calles cortas que enseguida, como niña cogida de la mano, me llevan a la encina y a la fila, a la paciente belleza de mi cama. Me gustan estas calles con sus cajas, a la altura del hombro y con tejados, a los que llego con mi mano alzada, para coger el nido de algún pájaro o el musgo soñoliento que se duerme, a la sombra de dos tejas de barro. Me emociona pisar las grises piedras y observar en su unión el corto espacio, para el verde silencio de la hierba, que humaniza el andar de nuestros pasos. Las horas tienen justo dos minutos, para llegar los días y los años, con el tiempo de gustarlos lentamente con un rito especial de pueblo y campo. Y siento a las esquinas de mis calles, como a novias que viven esperando, requiebro de palabras campesinas, mientras lejos el surco del arado, son silencio total y es crepúsculo, y una rosa nacida en el sembrado. Y me alegra escuchar en la taberna el saquido del vino entre los vasos, despertando palabras a la gente, para hablar de cosechas y ganado. Y me gusta vivir noches por lunas, madrigales redondos resbalando por la piel engalada de las casas, para hacerse de seda, puro lazo, que sujete los cuerpos encendidos en la llama del beso y del abrazo. Yo soy de la raíz de un pueblo, pueblo que viste su belleza con el campo. Disfruta de la cultura, el patrimonio, la gastronomía, la salud y la naturaleza. Visita al ángel. Visita al ángel.